Y aquí estamos, tiempo de seguir con las rondas de comentarios, es el tiempo de escuchar la participación de nuestro querido compañero, el renovador Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias a esos nuevos maestros de la locución dominicana, muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señor, ustedes recuerdan que el pasado viernes, aquí nosotros nos hicimos eco de una denuncia que había hecho el senador de Dejabón, en el sentido de que la verja perimetral que se está construyendo para delimitar la frontera dominicana, como que no avanzaba y que se estaba haciendo mal, porque la altura no era la que se había estipulado y todas esas cosas. Y nosotros tuvimos la oportunidad de desmentir eso, porque habíamos visitado la zona fronteriza y los lugares por donde se está construyendo la verja perimetral. Y veíamos que eso iba a un ritmo, ¿verdad?, como debe ir, porque eso no puede ir ni tan rápido ni tan lento, porque usted está descubriendo camino al andar. Es una frontera que aunque están ahí las pirámides, llamadas pirámides, pero que están colocadas a kilómetros cada una de la otra, pues es una zona incierta que todavía no estaba delimitada. Y el hecho de que se esté ahora escudriñando y yendo con cuidado, porque usted tampoco puede coger una pulgada más para allá ni una pulgada más para acá. Y entonces ahí usted tiene, en la zona de Dejabón, que es por donde se ha iniciado esta verja perimetral, que la delimitación de los territorios la constituye el medio del río Masacre o del río Dejabón. Entonces, tiene que tomar en cuenta que a cada orilla, tanto del lado del río como del lado de tierra firme de Dejabón, tiene que dejar una avenida, ¿verdad?, para patrullaje y para vigilancia. Y también lleva puertas, lleva torres, lleva los aditamentos que la definen como una verja inteligente, no es simplemente un muro, sino una verja inteligente que va a servir para vigilar nuestra frontera. Entonces, hoy o ayer, el fin de semana, el ministro de Defensa, el Teniente General Díaz Morfa, visitó junto a una comisión de oficiales de las Fuerzas Armadas, y la compañía que está construyendo la verja perimental, visitaron la zona fronteriza para supervisar y ver qué tal era la denuncia que había hecho el senador. Y dice Díaz Morfa que la verja va bien, o sea, que va en tiempo, que la primera etapa ya se está construyendo y que la segunda etapa se está licitando, y que está bien, se han hecho alrededor de dos kilómetros, y yo encuentro que dos kilómetros es bastante para iniciar, ¿verdad?, porque luego eso irá mucho más rápido, me imagino, después que ya ellos le tomen el piso. Lo importante es que la verja se está construyendo, y es un anhelo no solo de los fronterizos, sino también de todo el pueblo dominicano. La gente, los criadores de ganado de la zona, que son los que más han demandado esta construcción, pues en cierto modo se sienten conformes, esperando, naturalmente, muchos de ellos, todavía que el gobierno le tase sus propiedades, las que hayan sido expropiadas, y que se las pueda pagar a un precio justo, pero me imagino que eso vendrá un poco más tarde. De manera que ahí está el asunto, la verja se está construyendo, no hay nada que temer. Por otra parte, señores, nosotros hemos visto una información que ha revivido, en cierto modo, el espanto que uno tiene cuando ve este tipo de cosas. Confiscan un millón de pastillas falsificadas para la presión y para el dolor. Un millón de pastillas fueron confiscadas en Santo Domingo Este por las autoridades, pastillas falsas, que están en el mercado dominicano, y que se venden a través de farmacias y puestos informales, supuestamente para aliviar los dolores y la presión arterial de las personas, pero que son mezclas de tiza, azúcar, harina y otros componentes, que no contribuyen en nada para la... La pregunta es, ¿atraparon a cuántas personas, ingeniero? Bueno, precisamente es una de las cosas raras que encuentro en esta información, que no hay apresado, aunque dice que las personas que hicieron eso van a pagar las consecuencias. No veo apresado en esto, y era una de las preguntas que me iba a hacer. Mi pregunta es la siguiente, mi preocupación es la siguiente, perdónenme, ingeniero, que haga este inciso en su comentario. Y yo pregunto, ¿estas personas que fabrican medicamentos, que si una persona no se los toma los puede matar, cuando sean atrapados pueden calificarse con este apresamiento, por lo que ellos hicieron como intinto de asesinato? Indiscutiblemente que es una acción... Intento de asesinato. Es una acción criminal. Digo yo. Es una acción... Pero son unos criminales que debían estar presos por intento de asesinato. Yo pienso que es una acción criminal y típica de asesinato. El hecho de que personas se dediquen a fabricar supuestos medicamentos que están para curar enfermedades, pero que a la larga no producen ningún efecto, porque además representa un engaño, un engaño vil a la persona, porque el paciente piensa que se está curando. Claro. Es decir, el que sufre de la presión, cuando la presión le sube, él va a la farmacia y le dice, dame ahí un medicamento para la presión, se lo dan, él comienza, se acuesta y pensando que le va a bajar la presión o que le va a subir en caso de que sea lo contrario. Una subida de presión lo puede matar. Al final, al final, eso no le hace absolutamente ningún efecto y la persona puede morir. De manera que yo pienso que ese es un acto criminal. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud lo califica como un crimen de lesa humanidad. La fabricación de este tipo de medicamentos falsos, porque fíjense ustedes, los componentes que utiliza son incluso nocivos a la salud. Porque usted mezcla, por ejemplo, tiza, azúcar y harina para usted hacer una pastilla y suministrársela a una persona. Eso es indiscutiblemente algo criminal. En la República Dominicana, más de 8 mil millones de pesos se mueven al año por concepto de este negocio. Oiga eso, 8 mil millones de pesos. Este es un negocio redondo. Y las autoridades, periódicamente, hacen estos operativos, estas redadas, apresan a veces personas, incautan los medicamentos falsos, pero al poco tiempo vuelve el asunto y vuelve el negocio a sus buenas. No caer a la mata de eso. Claro. Ahora bien, las personas también tienen que cuidarse de este tipo de cosas. Por ejemplo, yo le voy a dar una lista de medicamentos que son los más falsificados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de la República Dominicana. Son las vacunas, las vacunas, los antibióticos, los antidepresivos, los antipalúdicos, los estimulantes sexuales, para lo que... Sí, de eso falsifican mucho. Falsifican bastante y son muy nocivos. Se hizo recientemente un trabajo de investigación de esos medicamentos, sobre todo los que venden ahí en la zona de la Mella y la Duarte. Así es. No sirven ninguno para nada. Atención, Zurún. Y las medicinas más falsificadas son el ibuprofeno, el postán, el evital, el diclofenat, el enantiún, amoxicilina y el capra. Esas son las... ¿El enantiún de los más falsificados? El enantiún, sí. El capra, que es una medicina que sirve para los epilépticos. ¡Ay, Dios mío! Imagínese usted una persona epiléptica que caiga en coma y entonces le aplican un medicamento, un medicamento falso. Se muere. Una sola pregunta le quiero hacer. Cuando agarran a esas personas, ¿qué usted sugiere que le hagan? ¡No, yo... ¡Llévate! 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 Gracias por ver el video.